Pues bueno, nueva historia de terror en el canal y poco más que decir. Recuerda que estas historias son exclusivas en mi canal, no las encontrarás en ningún otro sitio y aparte que menos que si te gusta este tipo de historia y quieres que siga subiendo más historias de terror pues si yo veo apoyo, que hay muchos likes y suscripciones y activas las campanitas y demás pues seguir trayendo este tipo de historias al canal. Te recuerdo, experiencias inmersivas para ir inmersa dentro de la historia, luz apagada, con tu imagen oscura mejor, si es de no sé mejor y por supuesto, volumen a tope, ojos cerrados, para que sientas la experiencia de la historia de terror que te voy a contar ahora mismo, así que poco más que decir, like, suscripción y comenzamos. La historia de hoy se llama... La Tormenta Nocturna. Había una vez un pequeño pueblo llamado Villa Oscura ubicado en medio de un bosque frondoso y misterioso. Los habitantes de Villa Oscura eran conocidos por sus relatos de fenómenos paranormales que solían ocurrir en la región. Pero una noche, durante una tormenta intensa y aterradora, el nivel de miedo alcanzó proporciones inimaginables. La lluvia arreciaba con fuerza, los truenos estruendozos resonaban en el cielo y los lámpagos iluminaban la noche oscura y tempestuosa. Los habitantes de Villa Oscura se refugiaron en sus cazas con la esperanza de encontrar seguridad en medio del caos. En el corazón del pueblo, una antigua mansión abandonada se alzaba imponente. La leyenda decía que una familia adinerada había vivido allí en el pasado, pero algo terrible había ocurrido y el lugar quedó maldito. Se decía que en noches de tormenta, los espíritus de los antiguos habitantes volvían para buscar venganza. En una de las cazas cercanas a la mansión vivió una joven llamada Elena. Elena era valiente y no creía en las historias de fantasmas, pero incluso ella comenzó a sentir un escalofrío recorrer su cuerpo mientras observaba la mansión durante la tormenta. Decidió enfrentar sus miedos y decidió investigar lo que ocurría. Elena se adentró a la tormenta, armada con una linterna de su valentía, mientras caminaba hacia la mansión. El viento soplaba con violencia y las ramas de los árboles crujían con un sonido espeluznante. Cuando llegó a la entrada principal, escuchó murmullos de voces y susurros, incomprensibles que le daban la sangre. Intrigada por los extraños sonidos, Elena abrió la puerta y se adentró en la mansión. Las habitaciones estaban sumidas en la oscuridad, solo iluminadas por los destellos de los relámpagos. Los muebles rotos y cubiertos de polvo hacían eco de un pasado olvidado. De repente, un estruendo atronador resonó por toda la mansión. Elena se apresuró a buscar refugio en una habitación adyacente. Allí encontró un diario en un escritorio cubierto de polvo. Al abrir sus páginas, descubrió la historia macabra de la antigua familia que había vivido en esa mansión. La familia había sido víctima de una maldición que les había arrebatado la vida en una noche de tormenta similar a la que ellos mismos habían presenciado. Los espíritus de los antiguos habitantes estaban atrapados en la mansión y buscaban venganza por la injusticia en que habían sufrido. Elena entendió que los espíritus estaban enfurecidos, y su valentía la impelió a encontrar una forma de calmarlos. Con lágrimas en los ojos, empezó a recitar una antigua oración que había encontrado al final del diario de la familia. Mientras pronunciaba las palabras, la tormenta pareció disminuir de intensidad y los murmullos se acallaron. Cuando Elena terminó, los espíritus se desfanecieron en un suspiro y la mansión volvió a su silencio habitual. La tormenta cesó por completo, dando paso a un tranquilo amanecer. Los habitantes de Villa Oscura despertaron sin recordar nada de lo que había ocurrido durante la noche. La historia de la tormenta y la mansión maldita se convirtió en un recuerdo borroso para todos, excepto para Elena. Ella sabía que había dejado su huella en Villa Oscura y que había liberado a los espíritus atormentados. Desde ese día, Villa Oscura dejó de ser un lugar envuelto en medio de oscuridad. La mansión y su historia se convirtieron en una leyenda más, pero Elena siempre recordaría aquella noche y cómo su valentía había logrado calmar la furia de una tormenta y liberar a los espíritus que vagaban por la mansión. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Pues bueno, esta ha sido la historia de la tormenta nocturna. Si te ha gustado, pues deja tu like, suscríbete y pasa mucho miedo. Lo he dicho, es historia exclusiva de mi canal, poco más que decir. Déjate like, suscríbete luego, repetí, activa la campanita para no verte ningún vídeo y las historias de terror no seguirán siendo en mi canal. Y poco más que decir, dejo el vídeo por aquí. ¡Chao, chao!